El nivel de turismo, yo creo que es una situación distinta, lamentablemente una situación diferente a Juárez y con todo y los fenómenos que hemos visto desafortunados en calles de la ciudad Chihuahua sigue manteniendo ese nivel de certidumbre que le da a los chihuahuenses la libertad para pasear por las calles de la ciudad Ustedes dieron la muestra al Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua a más de 400 mil espectadores, lo que habla espectadores se venían incluso de otras ciudades del estado, de Delicias, de Cuauhtémoc, de Andama, de Ciudad Juárez, de Camargo, de Parrán lo que habla de que todavía hay la confianza para que en Chihuahua podamos transitar de manera tranquila, sin riesgo Yo no creo que este asunto nos haya estado pegando a nosotros en materia de turismo ni tampoco de inversión pero obviamente si es una señal de alerta para estar redoblando esfuerzos y procurar en la manera posible la paz absoluta, la tranquilidad necesaria que estén de manera ya más firme aquí en Chihuahua, en la ciudad